Este 2021 Colina se vacuna contra el COVID-19. Si sabes de algún vecino, amigo o familiar que tenga 65 años o más y aún no se haya vacunado contra el COVID-19, ayúdalo a contactarse con nuestros centros de salud llamando al 800-719-719. De esta manera podemos proteger a los más vulnerables en esta pandemia, nuestros adultos mayores. Es hora de ayudar a nuestros adultos mayores a vacunarse contra el COVID-19. Colina se vacuna contra el COVID-19. ¡Vacunate tú también!